Volvemos a Pobla Siero y estamos nuevamente en unas catedrales del buen escanciado. Y aquí no vamos a encontrar solamente una fantástica sidra y un escanciado perfecto, sino también una cocina excelente. De nuevo estamos en El Madreñero. Ahora mismo estamos intentando hacer cocines nuevos a nivel de cocina con la sidra. De hecho es que hago una alubina al horno con sidra. Y luego a nivel de sidra, ¿qué tengo yo que no tengan otros? Bueno, pues yo creo que muchos años de experiencia, muy buenos profesionales conmigo trabajando. Siempre procuramos tener sidra almacenada, tratarla muy bien, escanciarla bien, tenerla a buena temperatura. La verdad que son cosas muy difíciles de conseguir y yo creo que a ese nivel somos muy pocos los profesionales que lo tenemos y que lo podemos conseguir. Pues yo la definiría como una cocina sencilla, cada vez más casera. Estamos metiendo platos caseros, hechos por nosotros y cada vez tenemos como un poquito más de variedad. Cuando vienes por primera vez aquí a nuestra casa, si vienes en la temporada de verano, yo te recomiendo comer el rollo de bonito. Tenemos aquí preparado el bonito. Es bonito crudo, se desmenuza muy bien. Y yo le pongo lo aliño con ajo y sal. Y luego hago un refrito de cebolla con tocino ibérico. Y cuando está la cebolla muy pochadina le añado el tocino, unos minutos que el tocino se poche un poquito y lo añadimos todo. Y le añado huevo crudo hasta que quede la masa más o menos jugosa. Ahora hacemos los rollos. Yo los hago individuales. Hacemos unos rollos más o menos de este tamaño. Los pasamos por harina. Y cuando tengamos el aceite listo, los freímos. Bueno, ya tenemos los rollos dorados y los vamos a pasar a la salsa. La salsa tiene una base de cebolla, un poco de pimiento verde y tomate natural. Y ahora los ponemos a cocer. Si nos queda la salsa un poquito gorda, como es este caso, le añadimos agua. Y también los calamares en su tinta. Son frescos y son dos productos con los que trabajamos muy bien. Tenemos aquí los ingredientes. Ya tenemos aquí la salsa. Preparar que es a base de cebolla pochada. La pasamos un poco por la batidora para que quede fina. Y nada más que esté preparada, echamos los calamares. Los revolvemos y dejamos que se rehogue un poco con la salsa. Mientras se va rehogando, vamos a hacer un sofrito con ajo. Y luego le vamos a añadir tomate natural. Cuando esté todo muy pochadino, lo añadiremos a los calamares. Lo revolvemos bien. Y lo dejamos que rehogue otro ratito. Bueno, ya cocieron un poquito. Vamos a añadirle vino blanco. Que le da un sabor muy rico. Y ahora ya le vamos a poner la tinta. Utilizamos la propia tinta del calamar. Es solo dejarlo cocer hasta que esté el calamar tierno. El color negro lo va a ir cogiendo poco a poco. Lo probamos a última hora. Rectificamos de sal. Y a comer. Yo, la primera vez que vienes a mi casa, te recomendaría. De entradas tenemos dos ensaladas que están buenísimas. Que es la ensalada de quesos y la ensalada de trigueros. Están muy ricas. Y luego después ya, pues pediría... Ahora mismo estamos haciendo el rollo de bonito, que es la época del bonito. Y calamares frescos en tinta. Y luego de postre, también tenemos postres caseros. Hacemos el arroz con leche. Hacemos la tarta de queso. Tenemos una tarta de Kit Kat que está muy buena también. Y bueno, pues básicamente recomendaría los productos que hacemos nosotros, evidentemente. Mi queso asturiano favorito, el gamoneo. Mi plato asturiano favorito es la fabada. Fui este año por primera vez y mi lugar favorito de Asturias son los bufones de Pría. Me impresionaron. Soy Desi Física. Soy la cocinera del Madreñero. Y las cosas que más me gustan en la vida es viajar, pasar ratos con los amigos en casa, comiendo, bebiendo y disfrutando de la vida. Y ahora, ahora, que la SIDA de OP y la SIDA de Selección se uniesen, yo creo que la unión hace la fuerza. Y que mejor que todos los lagares asturianos luchen por lo mismo, por la manzana asturiana, por una buena calidad y un buen producto. Yo creo que todos juntos es más fácil de conseguir que por separado. Bueno, yo no me canso de reivindicar de que el tema del escanceador, pues no estamos reconocidos ni mundialmente ni menos nacionalmente. Pero, o sea, eso es un tema muy, muy delicado porque no hay manera de que nadie nos ponga en el lugar que yo creo que nos merecemos. Que es estar ahí arriba y tener una categoría reconocida a nivel profesional como es un escanceador de SIDA. Pues igual que hay una Q de calidad que a muchos nos gusta tener en la fachada de nuestros negocios para reconocer todo lo que hacemos, pues sería, yo creo que una idea muy original y brillante el poner una S de sidra en las sidrerías, donde de verdad se trata bien la sidra, se escancia bien la sidra y hay buenos escanciadores. Bueno, pues el balance en los dos sentidos es muy bueno, tanto a nivel de sidra natural como a nivel de escanciadores. A nivel de sidra natural, este año a mí fue uno de los años que más me prestó la final, porque la verdad que toda la sidra que estaba estaba muy buena. Pudo haber ganado cualquiera, de hecho es que estuvieron muy, muy, muy apretadas entre ellas. Hubo una diferencia de un punto entre la primera, la segunda y la tercera, y la segunda y la tercera empataron y hubo que desempatar, con lo cual a nivel de sidra muy bien y a nivel de escanciadores mejor todavía porque ganó Jason, que es el camarero que lleva aquí conmigo muchos años trabajando. Raquel, estaba pensando yo que cuando volváis a la segunda temporada lo mejor que hacíamos era ir al País Vasco, a un lagar, escanciar unos culetes de ellos y por supuesto llevar nuestra sidra y comparar qué sidra es de verdad la buena, si la nuestra o la de ellos. Yo creo que les vamos a ganar, pero sería una buena idea ir allí a su casa y comprobar las diferencias que tenemos.